Hola, ¿qué tal psicoscientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer qué es la psicología gestal? ¿Cómo funciona? ¿Y en qué se basa la psicoterapia gestal? Bien, en el video te explico eso y más. ¡Vamos con el video psicoscientíficos! La psicología de la gestal es una de las teorías o corrientes psicológicas más populares dentro del mundo de la psicología. Pero, ¿de qué se trata realmente? La psicología de la gestalt tiene raíces filosóficas y se encuadra dentro del marco de la psicología humanista. No obstante, tiene ciertas peculiaridades que pasamos a comentar a continuación. La psicología de la gestalt es una corriente que se basa en el estudio de la percepción, donde el individuo clasifica sus percepciones como un todo y no únicamente como la suma de las partes. La teoría de la gestalt resalta las representaciones mentales que los seres humanos vamos creando y recopilando mediante las percepciones a las que estamos expuestos. Las imágenes, los sonidos, los recuerdos, todo influye en nuestra manera de comportarnos y de ver la vida, creando una serie de figuras o formas en nuestra mente para explicar determinados conjuntos de datos. La teoría de la gestalt busca explicar la percepción humana y la manera en la que tomamos decisiones según nuestra forma de percibir las cosas en nuestra mente. Tomando en cuenta esta teoría, podemos decir que sus consideraciones son que la percepción que tenemos de las formas son configuradas por medio de la suma de piezas de imagen, el tacto, el sonido y la memoria. Por lo tanto, toda esta información crea nuestras representaciones mentales. No obstante, esta teoría está en contra del argumento de un todo perceptivo que se crea a través de la información que nos llega, sino más bien una suma de varias partes la cual se va componiendo de los datos, de nuestros sentidos y memoria, formando una figura entera. Para explicarnos mejor, utilizamos este ejemplo. Al ver esta imagen, nuestros ojos captan solo varias líneas. No obstante, nuestro cerebro no duda en configurarla y darle sentido, percibiendo así un caballo. Este es el resultado de los múltiples estímulos por parte de los sentidos y la memoria con los que el cerebro realiza una síntesis y organización que le da sentido a dicha figura. De esta manera, la psicología o teoría de la gestal declara que las personas percibimos la realidad como una totalidad significativa y no como algo aislado. Ey, 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 recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Por cierto, se nos ha activado la nueva función de unirse en nuestro canal. Aquí vas a encontrar diferentes membresías muy económicas y que tendrás acceso incluso hasta psicoterapia o sesiones de psicoterapia en línea. Por favor, chécalo y si nos quieres apoyar, no dudes en obtener cualquiera de las tres membresías que están disponibles en nuestro canal de YouTube. De esta manera nos estarás apoyando muchísimo. Para decir en qué consiste la terapia gestal, se tiene que tomar en cuenta los siguientes aspectos más relevantes. El área de estudio principal de esta teoría es la percepción visual, donde se buscan explicaciones simples y naturales a los fenómenos en la forma que percibimos en la realidad. El todo es mayor que la suma de las partes, lo que quiere decir que busca hacer indagación de nuestras percepciones de la realidad no de manera aislada, sino como un todo elemental. Declara que cada individuo tiene una percepción de la realidad única, conformada por sus experiencias previas y sentidos, es decir, que cada persona construye su realidad ella misma. Rechaza a todas las escuelas contemporáneas en su época, como el estructuralismo y el conductismo. El objetivo de la terapia de la gestal es buscar que el paciente logre entender lo que siente, piensa, dice y hace, alineándolo todo y obteniendo soluciones a sus problemas. La misma forma parte del enfoque humanista y sus principios fundamentales son los siguientes. Número 1. Conócete a ti mismo. Solo a través de la introspección de nosotros mismos logramos identificar las razones por las que reaccionamos, sentimos y nos comportamos de cierta manera. Número 2. El ahora es lo que importa. Según esta teoría, lo importante es lo que sucede en el presente y el pasado y el futuro son proyecciones del mismo. Número 3 y última. Asumir nuestras responsabilidades. Según la psicología de la gestal, cuando aceptamos nuestras responsabilidades sobre lo que nos está pasando, tenemos mayor capacidad para solucionar nuestros problemas y al mismo tiempo mayor potencial como personas. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que te va a resultar muy interesante. Recuerda adquirir la membresía del canal. Vas a obtener muchísimos beneficios a precios muy accesibles. Nos vemos pronto, psicoscientíficos.